Y en Huancayo una fiesta patronal casi termina en tragedia luego de que una pareja de jóvenes cayera del escenario. Tal y como se observa en las imágenes, estos jóvenes que estaban en un aparente estado de ebriedad, no eufóricos por el alcohol, bailaban desenfrenadamente al ritmo de la música, le hacían hacia atrás de espaldas y no se dieron cuenta de que el escenario se les acabó y terminaron cayendo de espaldas junto con algunos instrumentos musicales de la orquesta que estaba allí tocando. El accidente provocó el susto de los asistentes quienes trasladaron a los jóvenes a una posta médica.